...de atracción de la noche, programado a la distancia de 6 rounds, división del peso Vuelter se enfrentan en la esquina azul, perteneciente al barrio El Sol, de la localidad de Puerto General San Martín, en el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Buenos Aires. Rectifico, provincia de Santa Fe, registró en el pesaje oficial 64,800, 64,800, aquí está el combativo peleador sanmartinense, con nosotros, Cristian Javier Díaz. ¡Aplausos! Ranking argentino del peso Vuelter, aquí se presenta el zurdo y notable peleador patagónico, con nosotros, el invicto río ganchegense, Adrián Luciano Perón. ¡Aplausos! Será árbitro de este combate, Fernando Tolosa. Jurados, Guillermo Armani, Carlos Villarreal y Osvaldo Tuva. Combate de atracción de la noche, 6 rounds, división peso Vuelter. Sebastián, Robert y Alejandro. Son profesionales, acá tenemos... Registrando todo lo que pasa sobre el cuadrilato, no se pierde ningún detalle. Saludos y suerte para los dos. Mirá que la Patagonia ha dado buenos boxeadores al boxeo argentino, eh. Locomotora Castro, Larváez, Matisse. Sí. Por si tal algunos. Y nuestros productores. Y nuestros productores. De Comodoro Rivadavia. Los Munuera. Alejandro y Eduardo. Segundo se afuera. Primero. ¡Ops! Campana, ahí estamos en pelea. Allí está el surdo invicto. Pantalón blanco y azul, totalmente azul, con vivos blancos. Para Díaz. Salió muy decidido el Chucky Verón. Tuvimos una noche de knockout. En las dos primeras peleas. La no sepulveda en el primer round. En el cuarto y último round, Díaz. Sobre Lobito Ruiz. Cuando todo favorecía a Ruiz. Está chiscando Verón, está amagando. Venía a buscar Díaz. Lo encontró a la distancia todavía Verón. Quedó a mitad de camino hacia izquierda. Tiene tan solo 11 peleas Verón. Boxeo fino. Estilista, zurdo. Allí llegaba hablando de zurdo, con la primera izquierda, boleada. Lo está midiendo Verón. No encontró la distancia todavía. Huidizo Díaz, que sin embargo va a buscar desordenadamente. Se abalanzó. Muy abierto. Quedaron enganchados. El Chucky que lo está midiendo. ¡Prec! Suelto. Cuidado de las jabezas. Sigue amagando el Chucky, Verón. Lamentablemente no vamos a poder. Pero acá me dice Carlitos Martínez. Técnico, ¿no? Se le pregunta al Chucky por qué no está más con él. ¡Ey! Pero sería bueno que Carlitos hablara con el Chucky y lo llame y le pregunte, ¿no? Pero, o querrá que lo diga públicamente. A la izquierda de Verón, que está encontrando los huecos. Llegó abajo, primero con la izquierda y luego con la derecha. Los flancos. Lo está midiendo con la derecha. ¡Prec! Fuerzo. Le costó encontrar la distancia en el primer minuto al Chucky y Verón. Y se tiene que mostrar también. Ahí llega a ver con su mano izquierda por dentro. Castigando abajo. Llegó con el 1-2. Llega también producto de que Díaz va hacia adelante muy frontal, muy expuesto, sin tirar golpes. Muy frontal y abierto. ¿Cuál? Bueno, está encontrando los huecos el Chucky y Verón. Está midiendo con la derecha. Atención con la bomba de izquierda de Verón. Va a salir en cualquier momento. Veremos si la puede filtrar bien, si tiene puntería. Le mueve la cabeza constantemente Díaz. Llegó a la izquierda. Un recto. 10 segundos. Se va la vuelta. Llegaba a la derecha de Díaz. Y otra izquierda boleada. El boxeo desordenado. ¡Suelta la campana final del primer asalto! ¡Alto dice el árbitro! También nosotros. Por eso comenta y analiza Silvana Carcetti. 10-9 para Verón. En la semana, hablando de la categoría welter, el campeón de la OMB y el campeón del consejo se encontraron en un juego de básquetbol en Miami, casualmente, dicen ellos. Y Mayweather le dio el teléfono. Mayweather, el campeón del consejo, se cruzó, se intercambiaron los teléfonos, le recriminó alguna de las declaraciones que están saliendo por parte de Bobarum, que parece que es el tema clave por el cual todavía la pelea no se firma y no se realiza para el 2 de mayo. El tema es que uno está para una señal y el otro está para la otra señal. Y además están peleados las promotoras. Ese es el tema. Y el tema es que Pacquiao no acepta mucho el 20-80. No, ni ahí. Y tampoco acepta que Mayweather le recrimine permaneceramente y le exija el control de otro. Abajo rincones. Eso ya lo aceptó. Sí, pero hace 5 años que viene con ese tema Mayweather. Tras. Mayweather es muy inteligente, no solamente arriba del ring, sino también abajo. Sabe elegir sus rivales y en el momento que tiene que pelearlos. Es el dueño de su carrera. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo peleó hace 5 años Pacquiao? No ahora, después del bloqueo que sufrió con Marcos. Porque no lo necesita. Ah, no lo necesita. Es un gran campeón, pero que pone muchas condiciones. Que anteriores campeones, muy superior a él, peleaban todos contra todos y no ponían condiciones. Leonard, Durán, Hagler, Tommy Herz, Wilfredo Benítez. Y la lista es extensa. Sí, pero este es otro tiempo y él es el dueño de su carrera. Otro tiempo, por eso te digo, otros tiempos y otros boxeadores. Otros boxeadores. Gran boxeador. Gran boxeador. Pero lejos de aquellos que no... ¿Faltó? Lejos. De todas las noches. Porque aquellos eran grandes entre los grandes. Esa es la diferencia. Peleaban todos contra todos. Sí, pero eso ya lo sabemos. Bueno, bueno, por eso te digo. Pero terminemos con esta historia. Porque no pelea... A Maidana le exigió que los guantes sean mullidos. Pero tampoco podemos seguir siempre diciendo que Leonard es mejor. Pero claro. No, no, pero vive poniendo condiciones. No ponga más condiciones y pelea, viejo. Vive poniendo condiciones. A Maidana le puso condiciones por los guantes. Las condiciones las pone él porque él paga. Y bueno, está bien. Porque paga para poner todas las condiciones con ese criterio. Entonces, ¿en qué round querés que me tire? Falta que le pregunte. ¿En qué round me vas a pegar? Terminemos. Si vos sos grande, no pongas tantas condiciones. Si sos un fenómeno y le ganas a todo. Buscando con derecha ahora Díaz. Es el Chucky Verón que quiere castigar abajo. Atención por la izquierda. Aviso Zapoteano Díaz. Golpe ascendente. Buscando Díaz. Quemando el cuerpo. Allá arriba. Ahora reparte bien. Puede venir al final. La izquierda del Chucky Verón. Y va a ser el final. En una noche llena de knockout. Esto va a ser knockout. Y el Chucky Verón va a enhebrar su victoria número 12. Se levantó. Knockout. Knockout. Knockout, dice el árbitro. Ha ganado el Chucky Verón por knockout. Segundo round. En una noche de knockout acá en Mar del Plata. Decíamos. Tenía que llegar a la izquierda. Tenía que encontrar el agujerito. El resquicio. Y filtró bien para liquidar el preito. La cuenta llegó a 10. Por eso es que es knockout efectivo. En la segunda vuelta para Adrián Luciano Verón. Encontró su momento. Se expuso en algún pasaje de este ataque. Porque se abrió. Después se reacomodó. Y ahí conectó bien la izquierda a la derecha. Y la última izquierda para mandarlo a la lona a Cristian Javier Díaz. Para que no se levante más. Repetimos la maniobra. Ahí se vuelve a acomodar. Y empieza a buscar otra vez esa capacidad periférica. Para ver dónde tenía que lanzar y castigar. Izquierda, derecha y otra vez. La izquierda profunda por afuera. Ya con la guardia totalmente desmayada de Cristian Díaz. Y un nuevo knockout. Para Adrián Verón suma su victoria número 12. 8. Antes del límite sigue invicto. Este joven de 26 años. Nacido en Santa Cruz pero que reside en Buenos Aires. Y Martínez que lo llame y le pregunte por qué se fue de él. Acá lo tenemos a Jorge Brizuela que va a dar el fallo de la pelea oficial. Knockout 2 para el Chucky Verón. Fallo de este combate. Ganador por knockout en el segundo round. En favor del Pugil de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. El del barrio El Carmen. El invicto. Adrián Luciano Verón. Victoria del Chucky Verón. Victoria número 12. 8 por knockout. Sigue el invicto para Chucky Verón. Pero tiene que venir mayores exigencias, ¿no? Sí. Como para poder calibrarlo y evaluarlo mucho mejor. Se habla muy bien de él. Se habla de sus condiciones. De sus definiciones. Pero hay que subir la vara en la oposición. La pausa y ya venimos. Ya se viene la pelea de fondo. El título sudamericano. Super mediano. Peleaban todos contra todos. Sí, pero eso ya lo sabemos. Bueno, bueno. Por eso te digo. Pero terminemos con esta historia. Porque no pelea. A Maidana le exigió que los guantes sean mullidos. Pero tampoco podemos seguir siempre diciendo que Leonard es mejor. No, no. Pero vive poniendo condiciones. No ponga más condiciones y pelea, viejo. Vive poniendo condiciones. A Maidana le puso condiciones por los guantes. Las condiciones las pone él porque él paga. Y bueno, está bien. Porque paga para poner todas las condiciones con ese criterio. Entonces, ¿en qué round querés que me tire? Falta que le pregunte. ¿En qué round me vas a pegar? Terminemos. Si vos sos grande, no pongas tantas condiciones. Si sos un fenómeno, le ganas a todo. Buscando con derecha ahora Díaz. Es el Chucky Verón que quiere castigar abajo. Atención por izquierda. Aviso a Zapoteano Díaz. Golpe ascendente. Buscando Díaz. Quemando el cuerpo. Y arriba. Ahora reparte bien. Puede venir al final. La izquierda del Chucky Verón y va a ser el final. Cuatro. En una noche llena de knockout. Esto va a ser knockout. Y el Chucky Verón va a enhebrar su victoria número doce. Nueve. Se levantó. Knockout. Knockout. Knockout, dice el árbitro. Ha ganado el Chucky Verón por knockout. Segundo round. En una noche de knockout acá en Bar del Plata. Decíamos. Tenía que llegar a la izquierda. Tenía que encontrar el agujerito. El resquicio. Y filtró bien para liquidar el preito. La cuenta llegó a 10. Por eso es que es knockout efectivo. En la segunda vuelta para Adrián Luciano Verón. Encontró su momento. Se expuso en algún pasaje de este ataque. Porque se abrió. Después se reacomodó. Y ahí conectó bien la izquierda a la derecha. Y la última izquierda para mandarlo a la lona a Cristian Javier Díaz. Es para que no se levante más. Seis rounds. División peso. Walter. Sebastián. Vengan. Robert. Y Alejandro. Son profesionales. Registrando todo lo que pasa sobre el cuadrilato. No se pierde ningún detalle. Saludos y suerte para los dos. Mirá que la Patagonia ha dado buenos boxeadores al boxeo argentino. Locomotora Castro. Larváez. Matisse. Sí. Por si están algunos. Y nuestros productores. Y nuestros productores. De Comodoro Rivadavia. Los Munuera. Alejandro y Eduardo. Segundo se fue. Primer round. Campané. Estamos en pelea. Allí está el surdo invicto. Pantalón blanco y azul. Totalmente azul. Con vivos blancos. Para Díaz. Salió muy decidido el Chucky Berón. Tuvimos una noche de knockout. En las dos primeras peleas. Ganó Sepúlveda en el primer round. En el cuarto y último round. Díaz. Sobre el lobito Ruiz. Condotor no favorecía a Ruiz. Achiscando Berón. Está amagando. Venía a buscar Díaz. No encontró la distancia todavía, Berón. Quedó a mitad de camino. Esa izquierda. Tiene tan solo 11 peleas, Berón. Boxeo fino. Estilista. Zurdo. Allí llegaba hablando de zurdo. Con la primera izquierda. Boleada. Lo está midiendo, Berón. No encontró la distancia todavía. Huidizo Díaz, que sin embargo va a buscar desordenadamente. Se abalanzó. El día de atracción de la noche, programado a la distancia de seis rounds, división del peso Welter se enfrentan en la esquina azul, perteneciente al barrio El Sol, de la localidad de Puerto General San Martín, en el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Buenos Aires. Rectifico, provincia de Santa Fe, registró en el pesaje oficial 64, 800, 64, 800. Aquí está el combativo peleador sanmartinense. Con nosotros, Cristian Javier Díaz. Y ahora, en la esquina roja, originario del reconocido barrio El Carmen, en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Acusó, en la báscula, 66, 600, 66, 600. Ex-representante nacional, decimón el ranking argentino del peso Welter. Aquí se presenta el zurdo y notable peleador patagónico. Con nosotros, el invicto río ganchegense, Adrián Luciano Perón. Será árbitro de este combate, Fernando Tolosa. Jurados, Guillermo Armani, Carlos Villarreal y Osvaldo Tuva. Combate de atracción de la noche. Muy abierto. Quedaron enganchados. El Chucky que lo está midiendo. ¡Prec! Sueltos. Cuidado, la deja, Belsas. Sigan vanando, el Chucky Verón. ¡Prec! Lamentablemente no vamos a poder, pero acá me dice Carlitos Martínez, técnico, ¿no? Se le pregunta al Chucky por qué no está más con él. ¡Ey! Sería bueno que Carlitos hablara con el Chucky y lo llame y le pregunte, ¿no? Pero, o querrá que lo diga públicamente. A la izquierda de Verón, que está encontrando los huecos. Llegó abajo, primero con la izquierda y luego con la derecha. Los flancos. Lo está midiendo con la derecha. ¡Prec! Fue el dos. Le costó encontrar la distancia en el primer minuto al Chucky Verón. Y se tiene que mostrar también. Ahí llega David, su mano izquierda por dentro. Pero, castigando abajo. Llegó con el uno, dos. Llega también producto de que Díaz va hacia adelante, muy frontal, muy expuesto, sin tirar golpes. Muy frontal y abierto. ¿Y cuál? Bueno, está encontrando los huecos el Chucky y Verón. Midiendo con la derecha. Atención con la bomba de izquierda de Verón. Va a salir en cualquier momento. Veremos si la puede filtrar bien, si tiene puntería. Le mueve la cabeza constantemente Díaz. Llegó a la izquierda. Un recto. Diez segundos. Se va a la vuelta. Llegó a la derecha de Díaz. Y otra izquierda boleada. El boxeo es desordenado. Suena la campana, final del primer asalto. Alto, dice el árbitro. También nosotros. Por eso comenta y analiza Silvana Carcetti. Diez nueve para Verón. En la semana, hablando de la categoría welter, el campeón de la OMB y el campeón del Consejo se encontraron en un juego de básquetbol en Miami, casualmente, dicen ellos. Y Mayweather le dio el teléfono. Mayweather, el campeón del Consejo, se cruzó, se intercambiaron los teléfonos, le recriminó alguna de las declaraciones que están saliendo por parte de Bobarum, que parece que es el tema clave por el cual todavía la pelea no se firma y no se realiza para el 2 de mayo. El tema es que uno está para una señal y el otro está para la otra señal. Y además están peleados las promotoras. Ese es el tema. Y el tema es que Pacquiao no acepta mucho el 20-80. No, ni ahí. Y tampoco acepta que Mayweather le recrimine permaneceramente y le exija que a todos los 2. Abajo, rincones. Eso ya lo aceptó. Sí, pero hace 5 años que viene con ese tema Mayweather. Tras. Mayweather es muy inteligente, no solamente arriba del rin, sino también abajo. Sabe elegir sus rivales y en el momento que tiene que pelearlos. Es el dueño de su carrera. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo peleó hace 5 años Pacquiao? No ahora, después del bloqueo que sufrió con Marquez. Porque no lo necesita. Ah, no lo necesita. Claro. Es un gran campeón, pero que pone muchas condiciones. Que anteriores campeones, muy superior a él, peleaban todos contra todos y no ponían condiciones. Leonard, Durán, Hagler, Tommy Herz, Wilfredo Benítez. Y la lista es tensa. Sí, pero este es otro tiempo y él es el dueño de su carrera. Por eso te digo, otros tiempos y otros boxeadores. Otros boxeadores. Gran boxeador. Gran boxeador. Pero lejos de aquellos que no... Lejos. De dos las noches. Porque aquellos eran grandes entre los grandes. Esa es la diferencia. La cantidad de atracción de la noche, programado a la distancia de seis rounds, división del peso Welter, se enfrentan en la esquina azul, perteneciente al barrio El Sol, de la localidad de Puerto General San Martín, en el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Buenos Aires. Rectifico, provincia de Santa Fe, registro, en el pesaje oficial, 64 kilos, ochocientos, seis, cuatro, ochocientos. Aquí está el combativo peleadores, aquí está el combativo peleador sanmartinense, con nosotros, Cristian Javier Díaz. Y ahora, en la esquina roja, originario del reconocido barrio El Carmen, en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Acuso, en la báscula, sesenta y seis kilos, seis, seis, seiscientos. Ex-representante nacional, decimón el ranking argentino del peso Welter, aquí se presenta el zurdo y notable peleador patagónico, con nosotros, el invicto río gancheguense, Adrián Luciano Perón. Será árbitro de este combate, Fernando Tolosa, jurados, Guillermo Armani, Carlos Villarreal y Osvaldo Afea, primero. Campares, estamos en pelea, allí está el zurdo invicto. Pantalón blanco y azul, totalmente azul, con vivos blancos. Para Díaz, salió muy decidido Chucky Verón, tuvimos una noche de knockout, en las dos primeras peleas. Ganó Sepúlveda en el primer round, en el cuarto y último round Díaz, sobre Lobito Ruiz, cuando todo favorecía a Ruiz. Pachiscando Verón. Maldo Tuba, combate de atracción de la noche, seis rounds, división peso, Welter. Sebastián, Robert y Alejandro. Son profesionales, acá tenemos un momento. Registrando todo lo que pasa sobre el cuadrilato, no se pierde ningún detalle. Saludos y suerte para los dos. Mirá que la Patagonia ha dado buenos boxeadores al boxeo argentino, eh. Locomotora Castro, Larváez, Matisse. Sí. Por si tal algunos. Y nuestros productores. Y nuestros productores, de Comodoro Rivadavia. Los Munuera, Alejandro y Eduardo. Acélica, Camila, Alejandro y Eduardo.